Muchas y ricas bendiciones a cada uno de mis hermanos, hermanas, visitas que estamos reunidos por medio de esta plataforma en esta bonita mañana. Para mí, en realidad, siempre es una gran bendición y un privilegio enorme estar ante ustedes para compartir la palabra del Señor. Señor, hoy vamos a escudriñar y vamos a recorrer las Sagradas Escrituras y vamos a poder ver lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y vamos a poder saborear ese pan de vida eterna que el Señor nos tiene preparado. En esos días de cuarentena, 40 días o más también creo que eran, he aprendido muchas cosas y creo que ustedes también aprendieron muchas cosas. Sobre todo, tuve contacto con Dora. No habíamos sido tan amigos, pero estos tiempos nos hicimos muy amigos. Y les convenzo que fue una bendición. Plancho bien, lavo bien, nos hicimos bien amigos con la lavadora, la licuadora. Y ya cocino bien, mis hermanos, solo antes hacía un arroz, pero ahora ya ese arroz ya puedo hacerlo chaulafán. Entonces fue una cuarentena buena. Y pues, ansiando poder volver a mirarlos, abrazarlos, tenerlos junto a mí. Y eso es un privilegio. Pero en estos tiempos difíciles, que aparentemente son para nosotros, hemos alcanzado y hemos logrado una conexión espiritual muy profunda. La iglesia se ha reunido como nunca ha crecido espiritualmente. He podido ver el crecimiento espiritual de cada uno de mis hermanos. Y estoy complacido, estoy contento de ver cada vez que mis hermanos alcanzan esa gran fe en nuestro Dios, en nuestro Padre Eterno. Y que Dios tenga toda la paz y toda la bendición. También pude mirar en Éxodo que el pueblo de Dios también pasó una cuarentena. Pero no de cuarenta días, cuarenta años. Una cuarentena de cuarenta años en el desierto. Tratando de acoplarse a lo que Dios quería. Tratando de cada vez ser mejores. Y Dios dando oportunidad y trazo oportunidad y oportunidad para que sus hijos puedan entender lo que les esperaba. Y les esperaba algo maravilloso. Algo que ellos no podían entender. Mientras transcurría el tiempo de los cuarenta años. Esa gente se quejaba. Se quejaba de lo que Dios hacía. En Éxodo capítulo 16, verso 3, la palabra de Dios dice. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos juntos a ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Ellos se quejaban a pesar de que tenían. Y ellos recordaban su tiempo de esclavitud en Egipto. Miren, dice Yaya, a pesar de que éramos esclavos y nos obligaban a trabajar día y noche. A pesar de eso nosotros íbamos a nuestra casa y había ollas llenas de carne y comíamos. Y había mucho pan y comíamos. Ellos querían volver. Cuando ya estaban en las manos del Señor gozando de las bendiciones de Dios. Muchas veces nosotros también hacemos casi lo mismo cuando decimos, qué tiempos aquellos, qué lindos tiempos que pasamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ay, qué bonito. Todo era mejor en los tiempos de antes, era más barato, comíamos bien. Bien, ¿cómo quisiera yo volver a esos tiempos? ¿Les ha pasado alguna vez eso? ¿Cómo quisiéramos volver a esos tiempos? ¿Han dicho eso tal vez, mis hermanos? Pero a veces hay un suspiro que dice, pero bueno, no volverá. Y esperamos tiempos mejores. Y estos, este pueblo de Dios, estos israelitas también decían, qué buenos tiempos aquellos. Cuando sufríamos de la esclavitud, pero teníamos mucho que comer, ollas de carne, pan en abundancia, qué buenos tiempos. Pero ellos no estaban mirando con ojos espirituales lo que el Señor le tenía preparado. Y a veces nosotros también nos estamos mirando con esos ojos espirituales lo que el Señor nos está dando. Y nos quejamos. ¿Qué tiempos aquellos? En el verso 16, verso 4, dice, Entonces el Señor le dijo a Moisés, Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Ellos se quejaron, pero Dios dijo, Bueno, voy a hacer llover del cielo el pan para que ellos puedan comer y estar satisfechos. Para que no digan qué tiempos aquellos, donde teníamos pan suficiente, ahora les voy a dar un pan exquisito, un mejor pan, un pan del cielo. Pero los voy a poner a prueba. Voy a poner a prueba su espiritualidad, su corazón, si está dividido o no. Y Dios los puso a prueba a su pueblo, a sus hijos. Ellos comieron del pan que caía del cielo. En el verso 11, dice, Luego el Señor le dijo a Moisés, He oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Ya había el maná, ya había el pan del cielo. Pero ellos decían, No, es que teníamos ollas de carne y comíamos y saboreamos esa carne. Y ellos ya no querían solo maná, ahora querían carne. Entonces Dios les dice, Bueno, por la mañana tendrán el maná, el pan del cielo, y por la tarde tendrán carne. Y así fue. Ellos tenían que por las mañanas levantarse y coger el maná que descendía del cielo. Y su sabor dice que era como unas hojuelas de miel. Algo sabroso. En Éxodo 16, 31, dice, Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a las hojuelas de miel. Qué delicioso habrá sido, ¿verdad? Cuando nos habla de miel es algo exquisito, algo sabroso, que desciende del cielo. Y ellos fueron alimentados durante 40 años en el desierto. Nunca pasaron hambre. Ellos tenían carne suficiente para comer. Entonces, Moisés les dijo, Este es el pan que el Señor les da para comer. Moisés les dijo a su pueblo, Este es el pan. Dios les da. No dijo Moisés, yo les doy. Dijo, Dios les da. Para que puedan comer. Para que puedan alimentarse. Para que puedan saciarse de su necesidad. Pero ya, por favor, dejen ese pensamiento de querer regresar a Israel. Su Dios, su Padre, lo está bendiciendo, conduciendo en este desierto para que ustedes tengan todo lo necesario. Ya no piensen en el ayer porque ya no existe. Piensen en la esperanza futura que vendrá. Y aliméntense ahora que tienen el pan del cielo, el pan que va a alimentar sus cuerpos. Y el pueblo de Israel seguía quejándose. En el capítulo 17, verso 1, dice, Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sim y anduvo en un lugar, de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Red Fidín, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Otra vez, el pueblo se quejó. ¿Qué dirían? Ah, tenemos maná, tenemos carne, pero ahora no tenemos agua. Y pienso que hasta querían apedrearlo, matarlo a Moisés. ¿Por qué lo sacó de Egipto? ¿Por qué no sacaste? Allá sí había agua para saciar nuestra sed. Ahora estamos en este desierto y no tenemos agua. Volvieron a quejarse contra Moisés. Danos agua de beber, le dijeron. Y clamaron una y otra vez. Danos agua para beber. Necesitamos agua. Moisés dijo, cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor. ¿Qué hago con este pueblo? Dijo. Están a punto de apedrearme. El Señor dijo a Moisés. Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte de Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca, como le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Nuevamente, nuevamente, el Señor escuchó su clamor, sus quejas. Dios es paciente para con sus hijos. Dios es paciente y Él escucha lo que nosotros decimos. Y también escucha nuestras quejas. Dios es un Padre amoroso. Pero un Padre que también corrige a sus hijos. Y Él pone a prueba a cada uno de sus hijos. Puso a prueba al pueblo de Israel y también nos pone a prueba a nosotros también. Este pueblo se quejaba porque no tenía agua. y Dios dice, anda, golpea la roca y de la roca saldrá mucha agua. Agua a borbotones. Pero yo me pararé frente a ti. El Señor iba a estar frente de Moisés, su siervo, y al frente de su pueblo. Dios siempre está al frente de cada uno de nosotros. Amados hermanos, no crean que estamos solos. Dios, el Espíritu de Dios siempre está con nosotros. Guiándonos, protegiéndonos, bendiciéndonos, ayudándonos, entendiendo nuestras debilidades, entendiendo nuestras flaquezas. Él está con nosotros, junto a nosotros, delante de nosotros, y Él escucha nuestro clamor, conforme escuchó el clamor y las quejas de su pueblo israelí. y el agua que ellos tomaron sació su sed momentánea. El pan que descendió del cielo también calmó su hambre momentánea. Porque todos los días tenían que recoger para comer y nuevamente tenían hambre. Tenían que recoger el maná y comían y volvían a tener hambre. Tomaban agua y volvían a tener sed. Eso es algo físico, algo elemental que el cuerpo necesita. Pero hay algo más profundo, hay algo que quita la sed, hay algo que quita el hambre, algo muy especial que Dios nos ha enviado, que Dios nos ha dado. Entonces Moisés llamó aquel lugar Masa que significa prueba y Meriva que significa discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo ¿Estás o no? ¿Está o no el Señor aquí con nosotros? Este pueblo de Israel puso a prueba a Dios diciendo queremos agua Moisés queremos agua para ver si Dios está o no está con nosotros pero Dios siempre ha estado con ellos pero el hombre en ningún momento puede poner a prueba a Dios jamás Dios nos prueba a nosotros porque Dios es perfecto santo eterno el hombre el hombre es imperfecto por nuestras debilidades no debemos poner a prueba a Dios jamás este pueblo puso en prueba a Dios y aquellos hombres que salieron de esclavitud no conocieron la tierra prometida o la dureza de sus corazones durante todo el tiempo que pasaron 40 años en el desierto siempre estaban quejándose siempre y no entendían la gloria que les esperaba en nuestro caminar también debemos entender no sé cuántos años tenga amado hermano hermana amigo en esta mañana no ponga a prueba a Dios esta vida es corta esta vida es una prueba es un examen es un examen en el cual podemos pasar a una vida eterna o quedarnos sin esa preciosa oportunidad de mirar y de disfrutar de las cosas de Dios muchos hombres murieron en el desierto cayeron en el desierto incluso este hombre valeroso Moisés cayó en el desierto sin conocer la tierra prometida en Juan capítulo 6 verso 13 en adelante también miramos algo similar entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos y era casi el tiempo de la celebración de la pasca judía enseguida Jesús vio una gran multitud venía a su encuentro dirigiéndose a Felipe le preguntó ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? había mucha gente siguiendo a Jesús por distintas circunstancias pero una multitud una multitud son muchas personas y muchas personas estaban allí y seguramente no tenían que comer y Jesús prueba a Felipe y le dice ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a esta gente? ¿dónde podemos encontrar pan? Lo estaba poniendo a prueba dice en el verso 6 porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer Jesús conoce el corazón Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros Él a su determinado tiempo en su tiempo nos pondrá a prueba en diferentes circunstancias aspectos de nuestra vida como hizo con Felipe y como hizo con su pueblo en el desierto ¿dónde podemos comprar pan para alimentar toda esta gente? preguntó Jesús a Felipe y Felipe contestó verso 7 aunque trabajemos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente mire Felipe no entendía que estaba ante el Dios eterno Jesús Él no entendía y dice mire así trabajemos meses y meses no vamos a poder alimentar a esta gente porque esta gente solo los hombres contados habían como cinco mil no contaban niños no contaban mujeres solo los hombres como cinco mil entonces tenía mucho que trabajar para comprar pan pero Felipe no entendía con quién andaba Dios estaba frente a él como cuando estuvo frente con Moisés y el pueblo cuando golpearon la roca para que salga agua Dios nos ha prometido que está con nosotros todo el tiempo creemos hermanos en eso debemos creerlo el Señor nos ha prometido y ha enviado a su santo y bendito espíritu que es Dios mismo él está con nosotros junto a nosotros frente a nosotros bendiciéndonos ayudándonos guiándonos ayudándonos a ser mejores hombres y aquí Felipe está ante el creador Jesús y le dice aunque trabajemos meses enteros no podríamos no tendríamos el suficiente dinero para alimentar a toda esa gente entonces habló Andrés el hermano de Simón Pedro aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos peces que estaría pensando Andrés también que pensaría aquí hay cinco panes de cebada y dos peces que vamos a hacer con eso nada pero ¿de qué sirve de qué sirve ante esta enorme multitud dice ¿de qué sirven estos dos ante esta enorme multitud? entonces tenía el mismo pensamiento que Felipe ¿cuántas veces nosotros también decimos bueno qué difícil yo pienso que no voy a lograrlo esa cuarentena era tan difícil que parecía que el mundo se estaba transformando y parecía que nunca iba a salir Jesús dijo dígales a todos que se sienten así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas sólo contando los hombres sumaban alrededor de cinco mil luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron una vez que quedaron satisfechos Jesús les dijo a sus discípulos ahora junten lo que sobró miren qué bendición tan grande estaban ante Dios mismo pero no lo veían como Dios porque el corazón del ser humano es duro y Dios alimentó a esa multitud con un pan físico con peces físicos en el 29 Jesús dijo la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien él ha venido porque en el 26 adelante Jesús contestó a muchas interrogantes incluso de sus propios discípulos les digo la verdad ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer no porque hayan entendido las señales milagrosas y eso le pasó lo mismo a la gente al pueblo de Israel ellos lo que querían era llenar sus estómagos pero no entendían quien era Dios en el fondo de sus corazones aquí la multitud también lo que quería era llenar sus estómagos pero no entendían las señales milagrosas de Dios si quieres que creamos en ti le dijeron ellos le respondieron muéstranos una señal milagrosa que puedes hacer después de todo nuestros antepasados comieron maná mientras andaban en el desierto las escrituras dicen Moisés les dio de comer el pan del cielo y la gente todavía insistía y decía muéstrenos una señal ya comieron el pan y los peces y querían una señal y dijeron las escrituras dicen Moisés dio de comer el pan del cielo Jesús les respondió les digo la verdad verso 32 les digo la verdad no fue Moisés quien les dio el pan del cielo no fue él fue mi padre mi padre les dio de comer el pan del cielo en realidad no es por nuestras propias fuerzas que tenemos lo que tenemos en nuestras mesas es porque Dios nos da el alimento Dios nos bendice con esa bendición tan grande de tener el alimento en nuestras mesas y jamás nos ha faltado un pan yo no recuerdo que haya dormido sin haber comido y pienso que ustedes también mis hermanos no hayan dormido sin haber sin haberse alimentado pero no es por ustedes no es por mí es porque Dios así lo ha proveído Dios provee el pan el pan del cielo como les proveyó a los israelitas no fue Moisés el que les dio el pan dijo Jesús fue mi padre que está en el cielo y ahora él les ofrece el verdadero pan del cielo pues el verdadero pan del cielo es el que desciende del cielo y da vida al mundo ese es el verdadero pan del cielo Señor le dijeron danos ese pan todos los días Jesús le respondió yo soy el pan de vida el que vive el que viene a mí nunca volverá a tener hambre el que cree en mí no tendrá sed jamás yo soy el pan de vida dijo el Señor el que viene a mí nunca volverá a tener hambre y y el que cree en mí no tendrá sed jamás nuestro Señor Jesucristo es el pan que descendió del cielo para darnos vida y vida en abundancia él es el agua perfecta que quita la sed él es el agua de vida de vida eterna en Cristo Jesús todo aquel que coma su carne todo aquel que beba su sangre tendrá vida y vida en abundancia no es una no es un pan físico es un pan espiritual un pan eterno amados hermanos hermanas amigos en esta mañana Jesucristo ofrece este pan este pan de vida en el verso 47 dice les digo la verdad todo el que cree todo el que cree tiene vida eterna yo soy el pan de vida hay que creer que Jesucristo es el pan de vida hay que creer hay que obedecer hay que cumplir sus reglamentos hay que comer de ese pan hay que tomar de esa agua Dios envió a su hijo para que muera por nosotros por nuestros pecados y para que tengamos vida hoy es el tiempo de comer ese pan y beber esa agua hoy es el tiempo de salvación amados hermanos hoy es el tiempo perfecto para reunirnos con el Señor el tiempo está cerca el tiempo se ha acercado ya vivamos como hijos e hijas de Dios humillados reconociendo su poder su señorío su majestad reconociendo que nosotros no somos nada si Cristo no está en nuestras vidas reconozcamos que Cristo está junto frente a nosotros guiándonos bendiciéndonos en cada dificultad en cada problema que se nos presente los problemas nos perfeccionarán y nos harán más fuertes la palabra de Dios nos da vida eterna amados confiemos en él abracémonos de él y obtendremos la vida eterna la vida en Cristo Jesús tenemos hombres varones preparados buenos hermanos evangelistas diáconos ancianos si tienen alguna pregunta y desean conocer el camino a la eternidad al camino a la salvación por favor escríbanos en sus pantallas aparecerán los teléfonos de nuestros hermanos evangelistas los cuales los van a guiar varones de Dios expertos en su palabra diáconos hombres dedicados al servicio hombres que nos dan un buen ejemplo del amor al servicio mis hermanos ancianos hombres sabios amados es tiempo de seguir el camino a la eternidad es tiempo de comer es tiempo de beber el agua de vida que Cristo nos da que Dios los bendiga grandemente en sus vidas y que tengan largos días en la tierra sobre todo quiero que compartamos la vida eterna con el Señor con el Señor Jesús los amo en el Señor amén y que Dios bendiga